Tenemos comunicación con Javier Villacorta, director del Diestro. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué te parece esta paradoja? Mientras Isabel Díaz Ayuso apuesta por los comerciantes y por los hosteleros procurando que puedan salir adelante sin cerrar, resulta que en Podemos a quien fichan es al portavoz del sindicato de manteros que es el que les hace competencia ilegal a esos comercios. Ya la primera paradoja de todas, Javier, es exactamente lo que tú decías, que exista un sindicato de algo que es ilegal. O sea, es algo que es un poco incomprensible. O sea, aquí en España, que una de las cosas que está hablando Hacienda de perseguir como locos es a la economía sumergida, a gente española que está intentando sobrevivir gracias a la economía sumergida, porque de otra forma no podría vivir. Resulta que nos encontramos con que hay un sindicato ilegal de manteros, o sea, perdón, un sindicato de una profesión que es ilegal y resulta que el exvicepresidente del gobierno le mete en su equipo para su candidatura a la Comunidad de Madrid. Es completamente surrealista. Y más si tenemos en cuenta que una de las grandes pasiones de la izquierda y principalmente de la izquierda podemita es freírnos a impuestos. Pero bueno, es que esto es un auténtico atentado contra el comercio de proximidad, la tienda de barrio, una serie de cosas que teóricamente debería cuidar un partido que se presenta a unas elecciones, ¿no? Es que da mucho que pensar porque es que realmente es como incomprensible. Ya es lo que hace, todo lo que hace Iglesias es un poco folclórico, porque es que no se entiende muy bien el sentido de que Fitch sea un personaje así, a no ser que hubiera en Madrid, yo que sé, un millón de manteros con derecho a voto, lo cual dudo. En teoría esto es tirar piedras contra su propio tejado, ser un poco populista e intentar hacer olvidar a la gente que en realidad tiene una mansión en Gala Pagar y que va con un coche oficial a todas partes y rodeado por escoltas. Supongo como querer hacer olvidar a la gente cuál ha sido su trayectoria de los últimos años, la verdad. Sí, pero ahora quiere convertir en diputados a representantes y defensores de un comercio que es ilegal. Efectivamente, es completamente surrealista, es en el surrealismo en el que había instalado Podemos desde hace tiempo. Si recuerdas, ayer mismo fue atacado el mitin de Vox en Vallecas. ¿Vallecas? Exacto. Y los primeros que salieron a justificar ese ataque fueron dos ministros, dos ministras del gobierno, que fue Montero y, bueno, y John Nebelor, bueno, no me acuerdo cómo se llamaron. John Nebelarra, sí. Belarra, me resulta muy complicado su apellido. Y resulta que, bueno, son las que salen a justificarlo. Pero realmente uno se pregunta cómo es posible, defendiendo a este tipo de actos y acompañado a este tipo de personas, pueden conseguirse votos. Pero bueno, debe ser que el populismo de ese tipo de izquierdas todavía vende. Pues debe ser, porque el fomento de la violencia no es algo nuevo por parte de Podemos. Recuerda, Pablo Echenique ya no solo justificaba, sino que incluso alentaba los disturbios violentos en las calles de Madrid y Barcelona después de la detención del rapero delincuente Pablo Hasel. Cuando Vox entró en el Parlamento de Andalucía, Pablo Iglesias hizo un llamamiento, una alarma antifascista, como diciendo, hay que ir a por ellos que son los fascistas. Ahora resulta que tampoco condenan, sino que además aplauden e incluso fomentan que reciban apedradas a los simpatizantes de Vox en Vallecas. Eso, una democracia consolidada no debería permitir que dirigentes políticos hagan tal cosa, ¿no? Efectivamente, el primer culpable de todo eso es el gobierno, Sánchez y Marlaska. Pero es que lo más curioso, Javier, es que después sus mayores quejas son porque les tiran un cóctel Molotov en Cartagena, que suena atentado de falsa bandera, o sea, tiene toda la pinta de ser un atentado de falsa bandera, o cosas como hoy que se ha visto que les han colocado carteles ofensivos en la sede de Asturias y resulta que, curiosamente, los carteles estaban pegados con las pegatinas por dentro. Es decir, los carteles estaban pegados dentro del... Bueno, y el cóctel Molotov de Cartagena, si ves las imágenes de la cámara de seguridad, hay algunos gazapos que parecen indicar que es un montaje, ¿eh? Aparte de eso, el físico... Hay una carpeta encima de una mesa, cuando teóricamente tiran el cóctel, y cuando prenden las llamas la carpeta ya no estaba, o sea, que ahí hay un corta y pega, ¿eh? Y además, una de las personas que hacen las pintadas en la sede, el aspecto físico es idéntico a la de una concejal de Podemos de Cartagena, que además al día siguiente sale en la foto con cara de compungida cuando está mostrando lo que se ha hecho en la sede, o sea, es decir, suena fatal. Mientras tanto, tenemos ayer con que a los de Vox, y ya no a los dirigentes de Vox, sino a la gente que existía, que recordemos que había incluso niños, les tiraron ladrillos, les tiraron piedras, Santiago Abascal tuvo que salir a contar los pasos que había entre los delincuentes que estaban tirando esas piedras y ellos mismos, que eran 18 pasos famosos, los 18 metros, es un poco incomprensible. Y mientras tanto tenemos a un Pablo Iglesias, ex vicepresidente del gobierno, y recordemos, metido en el CNI como candidato que lleva al sindicato de Manteros. O sea, lo de España, España es un país que lo raro es que todavía sigamos a flote, nos podríamos haber hundido entre el Mediterráneo, el Cantábrico y el Atlántico con todo lo que tenemos alrededor, porque parece mentira que todavía sigamos así, estando flotando en tantos manos. Oye, ¿y cómo es posible que los votantes de Podemos no se den cuenta de que Pablo Iglesias pretende ejercer su señorío y dominio sobre Vallecas cuando le faltó tiempo para abandonar el barrio en cuanto tuvo dinero para comprarse una mansión en la otra punta de Madrid? Bueno, yo es que me vas a llamar de cualquier cosa, o me va a llamar la gente de cualquier cosa, pero vamos a ver, yo no creo, yo creo que, vamos a ver, yo dudo mucho de la limpieza electoral de las últimas elecciones desde que Sánchez es presidente del Gobierno, pero dudo por muchas razones y porque se ha visto. Entonces, ya la primera sospecha es que Pablo Iglesias deje de ser presidente para presentarse en estas elecciones. A mí me resulta súper sospechoso. Me resulta más sospechoso todavía la encuesta publicada por Tezanos el otro día en el que parece que el votante es medio idiota, porque vota precisamente a los partidos, o sea, suben partidos que los partidos que más han perjudicado a España en este año y bajan otros que en realidad le han beneficiado. Entonces, yo creo que todo este folclore, y tenemos que hacer todo lo posible porque estas elecciones son realmente limpias, todo este folclore está premeditado. Yo realmente no creo que haya tanta gente dispuesta a votar a Podemos como parecen querer hacernos ver, todo lo contrario. Creo que Podemos ha perdido muchos votantes, puede que en favor del PSOE, puede que en favor de Más Madrid en este caso, y creo que aquí hay mucho gato encerrado. Realmente, si te das cuenta, todo lo que están haciendo no tiene ningún sentido y buscan como al votante más tonto, y hombre, por mucho tonto que hayan, no son la mayoría, la verdad. Don Javier Villacorta, director del Diestro, muchas gracias como siempre por compartir unos minutos con nosotros en Los Intocables. Muchas gracias a ti, Javier. Un saludo, hasta luego. Don Graciano. No.